Para cantar el corrido pido permiso primero Se lo dedico a un amigo, a un amigo muy sincero Mas osorio rebollar, que Dios lo tenga en el cielo La fecha no se las digo, ni la causa de su muerte La guardo en mi corazón y en mi mente está presente Porque vida solo hay una y el tiempo no se detiene Alegre y enamorado, muy atento con las damas Carros y lujos de Max y su gusto por las armas Arriba mi San José, mi tierra que tanto amaba ¡Saludos para Beto Rebollar! ¡Ánimo, compa! ¡Adiós mis padres queridos! No me alcance a despedir Hermanos, primos y amigos, un orgullo para mí La vida es como un sueño, eso ni que discutir Que suene fuerte la banda y que mueran las tristezas Amigos, digan salud, con tequila y con cerveza En vida fui muy feliz, disfruté a manos llenas Alegre y enamorado, muy atento con las damas Carros y lujos de Max y sus gustos por las armas Arriba mi San José, mi tierra que tanto amaba